este es el asian trek es este como el circuito asiático aquí se exhiben arquitectura asiática japonesa aves miren este nido de no sé este unas aves gigantescas allá vemos unas aves muy hermosas que se llaman crane son japonesas tienen unos colores rojitos son muy hermosos muy hermoso este pabellón parece que fuera nuevo white nape cranes se llaman estas aves y allá está el templo del tigre hermoso este pabellón de asia en el zoológico de knoxby tennessee y y Gracias por ver el video.